Estoy pensando en la vida que llevo Soy alguien que encuentra lo que quiere Mas todo lo que tengo no es suficiente Trato de ser el centro de atracción Estoy pensando en los días pasados Nada ha cambiado, solo el mismo de ayer Tantos bellos amores en el recuerdo He sido un cruz y gama sin solución Un modelo del amor Alguien dirá como es tu vida Como puede llevar esa vida adelante Estoy buscando algo ideal Un cambio en el amor Que atrape mi corazón He sido amante de la vida que llevo Todo un bohemia en busca de tantos sueños Siempre pensando en el amor y sus juegos Sacando cartas siempre de ganador Estoy pensando en los días pasados Nada ha cambiado, soy el mismo de ayer Tantos bellos amores en el recuerdo Todo un genio del amor Alguien dirá como es tu vida Alguien dirá como es tu vida Oh 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 ¡Gracias! Estoy pensando en los días pasados Nada ha cambiado, soy el mismo de ayer Tantos beños amores en el recuerdo He sido un crucigrama sin solución Modelo del amor Alguien diga cómo es tu vida Cómo puede llevar esa vida adelante Estoy buscando algo ideal Un cambio en el amor Que atrape mi corazón Oh 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 Gracias.